Tus ojos, claro de monte, quédate esta noche hasta que asome el alba A contarnos lunares, borrachos de esperanza Dicen que por las noches, no más se le iban puro llorar Dicen que no comía, no más se le iban puro tomar Admírame, dame fuerza y alivio Mírame, que es lo que necesito Mi alma